Hola a todos y bienvenidos al canal Centro de Estudios Maite López. Soy Maite y si lo que buscas es mejorar tus conocimientos de matemáticas, física o química, estás en el lugar adecuado. Te invito a suscribirte y pulsar la campanita para que no te pierdas nuestros nuevos vídeos. En este vídeo vamos a hablar sobre probabilidad y dentro de ella vamos a explicar el teorema de la probabilidad total. Estamos haciendo ejercicios del tipo árbol que decimos, ¿vale? Y vamos a poner un ejemplo para que lo veáis muy clarito. Tenemos una urna con 7 bolas blancas y 5 bolas negras. Vamos a dibujarnos una, ¿vale? Tenemos una urna y dentro de ella ponemos 7 blancas y 5 negras. Sacamos una bola de la urna. Sacamos una. Y en su lugar introducimos dos bolas del color contrario. Y introducimos dos. Una y dos. Después sacamos de nuevo dos bolas. Luego sacamos dos bolas. Una y dos. Y lo que me dicen es, ¿qué probabilidad hay de que las dos bolas extraídas finalmente sean negras? Bueno, vamos a interpretar esto con un diagrama de árbol. Muy sencillito. Mirad, cuando primero sacamos una bola, la bola está claro que puede ser blanca o negra. Entonces empezamos nuestro árbol con la primera extracción, que puede ser blanca o negra. ¿Qué probabilidad hay de que yo saque blanca? Pues, obviamente, directamente proporcional a la cantidad de blancas que haya. Hay 7. ¿7 de cuántas? 7 de 12 bolas en total. Entonces, 7 doceabas partes estarán a favor de que sean blanco. Y por el contrario, negras, hay 5 de 12. 5 de 12. Vale, cuando he sacado blanca, dice que meto dos del color contrario. ¿Vale? Entonces, ese color contrario, si fue blanco, ahora es que meto dos negras. ¿No? Entonces, ¿cómo me va a quedar la urna? Pues me va a quedar con una blanca menos, seis blancas, y en vez de cinco negras, ahora meto dos negras. Luego, por lo tanto, tendríamos siete negras. ¿Vale? Porque aquí he metido dos negras. Y en este otro caso, si saqué negra, meteríamos dos blancas. Por lo tanto, tendríamos nueve blancas, y negras que había cinco, como inicialmente sacamos una, quedarían cuatro negras. Ahora, vamos a, después de esto, a la tercera parte, que sería sacar dos bolas. Y lo que quiere es que esas dos que saquemos, a ver si tenemos la posibilidad de que sean las dos negras. ¿Vale? Pues vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad de sacar dos negras? Dos negras. La primera sería, se supone que estamos hablando de no reemplazarla. Saco una, la dejo por ahí, y saco otra. No vuelvo a meterlas en la urna, ¿vale? Entonces, tendríamos siete de trece, esa sería la primera. Y ahora me queda una bola menos negra, seis, pero también me queda una bola menos en la urna, doce. ¿Vale? Entonces, aquí sí que podemos hacer una pequeña simplificación, y el seis con el doce, aquí me queda un dos, y tendríamos siete y trece por dos, veintiséis. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar aquí dos negras? Pues primero tendríamos cuatro de trece, y la segunda bola negra ya me quedarían solo tres, pero de doce. Como cuatro por tres son doce, esto se simplificaría, y me queda un treceado. ¿Vale? Cuando hablamos de la probabilidad total, ¿vale? Cuando me preguntan la probabilidad de sacar dos negras, claro, a mí no me pueden hacer elegir, si simplemente dicen eso, no me están diciendo ni si estoy aquí, o si estoy aquí. Estos resultados serían buenos, porque los dos son negras. Por eso se llama probabilidad total. Probabilidad total es cuando, generalmente se ve muy claro en un diárama de árbol, cuando me están preguntando un resultado final, perdón, que puede venir en cualquiera de las ramas. Entonces tengo que coger todos los resultados finales que se ajustan a esa premisa que me ponen. Si son dos negras, pues estoy buscando todas las que ponen dos negras. Vale, entonces para llegar aquí, yo primero elegiría ir a B y sacar dos negras. O sea, eso se puede poner así, probabilidad de sacar primero blanco, y luego sacar dos negras sabiendo que saque blanco. O sacar en la primera extracción negra, y luego sacar dos negras sabiendo que en esa primera extracción saque negra. Si os dais cuenta, cada vez que digo I, pongo una multiplicación, y cada vez que digo O, pongo una suma. Entonces este es un pequeño truco. Cuando en probabilidad decimos I, lo que estamos haciendo es multiplicar, y cuando decimos O, lo que estamos haciendo es sumar. Generalmente la O en conjunto, os hablaremos que tiene que ver con la unión, y la I generalmente con la intersección. ¿Vale? Pero bueno, en principio vamos a quedarnos con este detalle de I, multiplicar o sumar. Lo repito, es sacar blanco y luego sacar dos negras, es blanco y sacar dos negras, o sacar negra y luego sacar dos negras. Vamos a sustituir los datos. Probabilidad de blanco, 7 doceavos. Probabilidad de estas dos negras, 7 veintiseisavos. Probabilidad de negro, 5 doceavos, que está aquí, y luego las dos negras, un treceavo. Bueno, pues vamos a hacer esta cuenta. Siete por siete, cuarenta y nueve, y doce por veintiséis, serían trescientos doce. Y cinco por una, cinco, y doce por trece, ciento cincuenta y seis. Aquí haríamos con un denominador trescientos doce, y entonces son cuarenta y nueve más diez. Por lo tanto, la probabilidad de sacar dos negras serían cincuenta y nueve entre trescientos doce. Si hacemos cincuenta y nueve entre trescientos doce, el número no se puede simplificar más, pero no es una fracción especialmente bonita, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ponerla como decimal, y sería cero coma ciento ochenta y nueve aproximadamente. Bueno, entonces simplemente volver a recalcar ¿Cuándo sé que voy a utilizar la probabilidad total? Generalmente cuando me preguntan algo que sucede al final, en la última rama del árbol, y que puede ocurrir en varias ramas a la vez. ¿Vale? Entonces tengo que coger cada uno de esos resultados e ir sumándolos, ya lo veis. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo. Si te gustó, bueno, pues me encantaría que me regalaras un like, porque esto me va a animar para continuar haciendo este tipo de vídeos. Cualquier duda que haya surgido, también puedes dejármela en comentarios, estaré encantada de ayudarte. Hasta la próxima clase.